Vamos a ver lo mejor de este partido histórico de la Copa Argentina, relevante Copa Argentina. Cuánto de atractivo ha tenido este juego en el final del primer tiempo. Cristian Zárate, ese centro y ese cabezazo de Martín Michel, un grito que llega desde Tandil. Que lo gritan algunos hinchas. Y este festejo polémico, colgándose al alambrado cuando estaba amonestado Martín Michel. Desde lo ajustado del reglamento, debió ser expulsado por el árbitro del Fino. Minuto 18 del complemento, Riquelme, el cabezazo sejado al palo derecho de Bertoja, de Facundo Roncaglia. El empate de un Boca que jugó mal, las caras lo denotan.